El nuevo proyecto de ley de registro que presentarán ante la Cámara de Representantes podría ser la alternativa definitiva que muchos buscan y es que finalmente daría a la ciudadanía millones de inmigrantes indocumentados. Este miércoles 20 de julio, un grupo de seis congresistas demócratas de la Cámara de Representantes presentarán ante sus colegas un proyecto de ley de registro que incluye un camino a la ciudadanía para ocho millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Esta nueva legislación permitiría que los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos soliciten una Green Card o una tarjeta verde para permanecer legalmente en el país y que posteriormente pudieran aplicar para convertirse en ciudadanos estadounidenses. El proyecto de ley establece siete años de elegibilidad de presencia para solicitar la tarjeta verde, indica el reporte de Latinos Rebels, el primer medio de informar el proyecto patrocinado por los demócratas.